Y hemos llegado a un momento especial de estas tres horas de noticiario, nuestro AN7 Conversa. Hoy con un invitado que nos honra con su presencia, director de PROMESECALI. Yo sé que ustedes quieren obtener muchas informaciones en cuanto a todo este tema. El señor Adolfo Pérez nos acompaña. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Le siré, Javier. Gracias por la invitación. Bienvenido. Le iba a comentar que él no va a muchas entrevistas. Sí, sí. Damos bastante. Pero ahora está más activo. Que estamos trabajando con una agenda muy fuerte en todo el país. Y entonces, en la medida en que tenemos la disponibilidad, pues siempre estamos prestos a comunicarle al pueblo dominicano lo que estamos haciendo. Y aquí estamos bien puntual. Si es 6.30 y empezamos. Tempranito, tempranito. Justamente. Y le iba a comentar que ahora está como jefe de campaña también en la circunscripción 5. Bueno, una responsabilidad política para el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno en la circunscripción 5. Específicamente en el municipio de Los Alcarrizos. Y ahí estaremos compartiendo con el compañero Tony Peñaguaba la responsabilidad de dirigir los trabajos. Y también con los compañeros que dirigen ya el proceso, digamos, en el territorio allá en Los Alcarrizos y en toda la circunscripción. Perfecto. Hoy vamos a hablar, bueno, básicamente de lo que ha sido su gestión estos tres años, quizás un poquito más, desde agosto, al frente de una institución esencial, medicamentos esenciales. Entonces, ¿cómo ha marchado? Porque sabemos que en cuanto a temas de demanda, las personas obviamente ameritan sus medicamentos rápido y las enfermedades no esperan. Es todo contratiempo. Sí, sí, justamente ya estamos, digamos que concluyendo estos, casi prácticamente concluyendo estos cuatro, estos primeros cuatro años del presidente Luis Abinader. Estamos apenas ya a seis, siete meses del proceso electoral. Hemos superado los tres años de gestión. Y podemos mostrar grandes resultados, gracias a Dios y gracias también al equipo que nos acompaña en la administración de Promesecal. Y, bueno, ahí están, ahí están los números que son parte de lo que hemos hecho, 85 nuevas farmacias del pueblo en estos tres años. Estamos hablando también que tenemos unas 15 nuevas farmacias casi listas para entregarle al país, para tratar de llegar a 100 nuevas farmacias al cierre de este año 2023. Y también todo el trabajo que hemos hecho con el abastecimiento de los hospitales públicos para garantizar que se mejore la capacidad que tienen los hospitales de brindar servicios de calidad humanizados a la población dominicana. Y el trabajo que hemos hecho también en todas estas compras, licitaciones, procesos de adquisición de medicamentos dentro del marco de la transparencia, procesos eficientes, competitivos, diáfanos. Y, bueno, eso resume, digamos, estos tres años y unas semanas que tenemos al frente de Promesecal y que es un ciclo que esperamos cumplir conjuntamente con este primer gobierno del presidente Luis Abinader en beneficio de la sociedad dominicana. Director, precisamente en ese sentido, con relación a este periodo de tiempo, sabemos muy bien la demanda, como decía mi compañero Javier Lunar, de los medicamentos. Pero también vimos, sobre todo, yo diría que más a inicios de la gestión, todo el tema de lo que tiene que ver con los medicamentos de alto costo, mucha demanda, muchas personas que decían que no se les entregaban en tiempo. Y aunque, obviamente, ustedes no son el organismo directo de entregarle a estas personas, uno se cuestiona y uno dice, pero si están los medicamentos, ¿por qué no se están entregando? ¿Por qué las quejas? ¿Por qué las protestas? ¿Qué tiene que decir en cuanto al tema? Estamos entregando los medicamentos al programa de medicamentos de alto costo a tiempo, sin ninguna demora. El programa de medicamentos de alto costo está totalmente abastecido, entregando de manera regular, ordinaria, sin ninguna situación, sin ninguna interrupción a los pacientes que están incorporados dentro del programa. El programa está totalmente estable y seguimos trabajando. Ahí tenemos un presupuesto de unos 7.320 millones de pesos para el año 2024. Ya estamos preparando conjuntamente con la Dirección de Medicamentos de Alto Costo la nueva licitación pública nacional para garantizar también de manera oportuna el acceso a estos medicamentos en el año próximo. Y estaremos recibiendo de parte de ellos el requerimiento de compra en los próximos días. Estaremos lanzando el proceso y con eso garantizamos también que este suministro se mantenga fluido, no solamente en este año 2023, que así lo ha sido, sino que se mantenga estable en todo el año 2024, haciendo compras con una planificación de mediano y largo plazo y sin mayores dificultades. En el año 2021, 2022, es justo reconocer que eran los años de la pandemia, COVID-19, había mucha interrupción de la cadena de suministro a nivel global, cierre de fábricas, escasez de producto, los medicamentos no eran la excepción. Y también el programa creció de manera significativa en un periodo determinado, lo que, digamos, puso presión a la cadena logística de distribución de medicamentos. Pero todo eso ha sido corregido, debidamente subsanado. Estamos trabajando con una correcta planificación, articulados de manera armónica con la Dirección de Medicamentos de Alto Costo. Por lo cual, los pacientes que están incorporados en este programa pueden dar fiel testimonio de que están recibiendo sus medicamentos sin ninguna dilación, sin ninguna demora, sin ningún reparo, y de que el programa está robustecido, fortalecido en términos de alcance de pacientes, que ahora es mucho más grande que lo que ocurrió en el pasado, pero también en su capacidad de entregar a tiempo estos medicamentos a los pacientes que están incorporados allí. Director, yo tuve la oportunidad de escucharlo a mediados del año, responder unas declaraciones que salieron a mediados de año, decir, y fue así, titular en todos los medios nacionales el programa de alto costo es insostenible. ¿Por qué se atribuyó esto? No, yo no dije eso. No, no, no suyas, pero usted respondió precisamente esas declaraciones que vinieron de que el programa era insostenible. Sí, bueno, esas fueron unas declaraciones que salieron del director de compras y contrataciones, y él se refería a la capacidad de, digamos, de absorber nuevos pacientes todos los años y el impacto presupuestario que tenía cada vez que se incorporan nuevos pacientes al programa. Nosotros ciertamente sí salimos a explicarle al país que este programa es un programa que está fortalecido, robustecido, que se ha triplicado en cantidad de pacientes, que se ha duplicado en inversión presupuestaria, en apoyo del gobierno central, porque es un programa fundamental para el presidente Luis Abinader, es uno de los programas sociales más importantes del gobierno del presidente Luis Abinader, y entonces nosotros simplemente explicamos cómo funciona el programa y que con la cantidad de pacientes que el programa tiene actualmente y el presupuesto que está consignado para comprar los medicamentos, pues no hay ninguna situación que impida que los pacientes reciban su medicamento sin ninguna dificultad en todo el tramo de lo que ha sido este año 2023 y lo que será también en el año 2024. Sí entendemos que debemos repensar algunas estrategias para seguir mejorando el programa en términos de alcance, en términos de cobertura, como repensar nuevas metodologías, mecanismos innovadores de compra, pero ya eso requiere una modificación de la Ley General de Compras y Contrataciones, de la Ley 340-06, y nuevas alternativas que permitan entonces realizar compras aún más eficientes para poder optimizar más los recursos que disponemos y darle entrada a más pacientes con los mismos recursos que tenemos en la actualidad. Esas fueron reflexiones que nosotros hicimos con relación al programa, pero definitivamente el programa está estable, el programa cuenta con los recursos necesarios, el presupuesto es una ley, ya tenemos el presupuesto asignado para el año 2024, esperando la aprobación del Congreso, pero está ahí consignado de manera preliminar y con esos recursos perfectamente el programa está en capacidad de dar respuesta a los pacientes que actualmente están incorporados en este programa de medicamentos de alto costo, que es el programa de enfermedades catastróficas. ¿Usted cree que quizás una reforma a la ley para ser una excepción en el caso de los medicamentos? Porque, por ejemplo, vemos que quizás son más rápidos una licitación para unos semáforos que para alguien que se está muriendo o que necesita un medicamento esencial, y de hecho usted ha abogado por eso, para hacer que, bueno, todos estos procesos, sin alejarnos de la transparencia, pues sean mucho más ágiles para llevarle los medicamentos a la gente. Sí, por supuesto, siempre garantizando que los procesos sean transparentes, sean eficientes y sean competitivos. Lo que hemos dicho es que la ley general, la ley de compras y contrataciones no discrimina en la compra de bienes. Es decir, cualquier bien que se vaya a adquirir desde el gobierno tiene que cumplir con el mismo cronograma de actividades, con el mismo procedimiento, conforme a esta ley, a partir de lo que establece la ley de compras y contrataciones. Nosotros lo que hemos dicho es que fuese una herramienta importante crear un mecanismo especial para la compra de medicamentos, ya que la urgencia, la emergencia que se puede presentar para adquirir un medicamento puede representar, a su vez, la vida o no de un paciente. Y entonces no debe ser, digamos, el mismo tratamiento para la compra de un bien, como por ejemplo, cámaras, micrófonos, pantallas, que para comprar medicamentos. Y también en otros países de la región han implementado mecanismos innovadores de compra de medicamentos, como los acuerdos que se utilizan por resultado, por desempeño, acuerdos de riesgo compartido, que son metodologías innovadoras, pero que la ley de compras y contrataciones no lo permite la República Dominicana y por lo tanto nuestro país no se puede beneficiar de esos tipos de acuerdos de contratación. Con lo cual nosotros pensamos que podemos ser más eficientes, conseguir más medicamentos por la misma cantidad de dinero y por lo tanto ampliar aún más la cobertura del programa, que al final va a redundar en beneficios para la población dominicana, que cuando necesita un medicamento, bueno, va a tener un programa todavía mucho más robustecido. Pero al margen de eso, porque ya eso es, digamos, una responsabilidad del Congreso, la modificación de la ley, hay una propuesta de modificación cursando allí y también la Dirección General de Compras y Contrataciones está trabajando en esta dirección. Incluso hemos participado en algunos foros, algunos paneles donde se ha discutido a profundidad un nuevo esquema, un nuevo escenario, una nueva ley, una nueva herramienta para la adquisición de medicamentos. Al margen de eso, desde Promescal hemos cumplido a cabalidad con lo que establece la ley, la ley 340-106, que es la ley actual a la cual nosotros nos debemos, a la cual nosotros obedecemos a pie juntilla y con esta misma ley hemos logrado ser mucho más eficientes, desarrollar procesos mucho más competitivos que lo que ocurrían en el pasado. Y por eso ahora estamos en mejor capacidad de darle respuesta a la población con los recursos que manejamos. Director, ¿cuáles son esos planes que tiene Promescal ya para los próximos meses? Porque sabemos muy bien que esta obviamente es una entidad muy demandada. Sí, nosotros desde Promescal estamos trabajando con algunos criterios claros, específicos, para culminar, digamos, estos primeros cuatro años de la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Estamos muy enfocados, muy concentrados en el fortalecimiento, la expansión y el crecimiento de las redes de farmacias del pueblo. Les decía que ya hemos inaugurado 85 farmacias en lo que llevamos de gestión, pero que tenemos otras 15 ya a punto de término y esperamos también en los primeros meses del año 2024 entregar otras nuevas farmacias en aquellas comunidades que aún a la fecha no disponen de una farmacia del pueblo, que no disponen ni siquiera de una farmacia privada, para que las personas que residen allí puedan adquirir sus medicamentos. Entonces, ese es uno de los propósitos fundamentales en los cuales nosotros estamos trabajando de manera acelerada, de manera, digamos, intensa, entregando toda nuestra energía para tratar de expandir la mayor cantidad de farmacias del pueblo en lo que nos permita el tiempo, digamos, ya desde aquí hasta agosto del año 2024, para que la población dominicana se siga beneficiando del acceso de medicamentos de muy buena calidad, de bajísimo precio, y que ese acceso ocurra de manera oportuna y racional. Entonces, el alcance, la ampliación del alcance de la red de farmacias del pueblo es una de nuestras tareas fundamentales. El segundo elemento que estamos trabajando es seguir fortaleciendo toda la cadena de suministro, la cadena de abastecimiento a los hospitales públicos y a las unidades de atención primaria, para eliminar, ir eliminando, disminuyendo a su mínima expresión el gasto de bolsillo de la población en la compra de medicamentos. Nosotros estamos trabajando con los hospitales públicos, con el Servicio Nacional de Salud, de manera mancomunada, para cada día mejorar más el suministro de lo que le damos a los hospitales públicos y entonces la población se pueda beneficiar de tener mejor servicio cuando demanda en un hospital público atención. Y lo tercero, que es una tarea de todos los días, en la cual nosotros no descansamos desde el primer día que llegamos a Promesa y estaremos ahí hasta el último día que estemos, porque los puestos públicos son transitorios. Y eso lo sabemos, lo tenemos bien claro, es la transparencia como un eje central de todas las decisiones que tomamos, transparencia como eje transversal para que cada uno de los procesos de compra, cada una de las decisiones que nosotros tomamos al frente de la institución siempre estén enmarcados en lo que contempla la ley y siempre con una vocación de rendirle cuenta a la población o a cualquier suplidor o a cualquier actor de un proceso determinado que sepa que Promesa y Cal tiene las puertas abiertas, estamos dispuestos a rendir cuenta de cada centavo que nosotros hemos manejado en el transcurso de nuestra gestión. En el 2021 hubo, creo que fue una recomendación por parte de la Contraloría, un informe de la Procuraduría, usted tendrá mucho más información acerca de eso, sobre que no tenían, digamos, un sistema que ayudara a controlar lo que entraba y lo que salía. ¿Se ha corregido? Sí, totalmente, tiene toda la razón. Cuando nosotros llegamos a la institución en el año 2020, pues no había un sistema de control de inventario que tuviese la capacidad, digamos, de llevar un registro contable, efectivo de las entradas y salidas, de los movimientos de almacén, de la fecha de vencimiento de los medicamentos y todo eso. Nosotros trabajamos también intensamente, arduamente con el equipo de tecnología que tenemos allá en la institución y hemos logrado ya estabilizar el sistema. Tenemos el Dynamic GP, estamos haciendo ya la migración ahora Dynamic 365, la versión más actualizada, que es un sistema de control de inventario, un sistema operativo que tenemos ahí que va a garantizar toda la transparencia y también un seguimiento estricto a cada una de las actividades de las operaciones de Promescal y que nos va a permitir también un mejor proceso de toma de decisiones a la hora de comprar medicamentos, a la hora de despachar medicamentos, porque es una base mucho más robusta, una base tecnológica mucho más robusta que la que existía en el pasado, que realmente no había cuando nosotros llegamos a la institución. Pero sí, ya hemos corregido todo eso, todas esas observaciones de la Contraloría corregidas en el momento indicado, en el momento oportuno, tan pronto fueron señaladas y nosotros hemos trabajado, digamos que arduamente para garantizar la transparencia a todos los niveles. No solamente con las compras que nosotros desarrollamos desde Promescal, que sabemos que manejamos volúmenes considerables para la compra de medicamentos, sino también para todo el proceso, todos los sistemas operativos de control interno, para garantizar que cada una de las operaciones, cada uno de los pasos, de los procedimientos que se desarrolla en la institución, pues estén enmarcados en lo que establece la ley. Tanto el seguimiento, la vigilancia en el tiempo real de la Contraloría General de la República, como el control posterior que establece también la Cámara de Cuentas. No sé si tiene el número, ¿cuántas enfermedades catastróficas están cubiertas por Promescal? Bueno, nosotros trabajamos en dos ámbitos de acción, un ámbito que son las redes de farmacia del pueblo, que son los medicamentos esenciales, ahí cubrimos las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, a través de la dispensación de estos medicamentos y de procesos virales, los medicamentos de uso cotidiano, y entonces ya en el programa de alto costo, que si se trabajan las enfermedades catastróficas, ahí tenemos un catálogo de 113 medicamentos, 113 moléculas, porque le decimos moléculas a algunos medicamentos que tienen concentración o presentación distinta, pero es un catálogo de 113 moléculas que va para distintas enfermedades, que son ya las enfermedades como el cáncer, enfermedades de origen autoinmune, las llamadas enfermedades raras, pero ya ese, digamos, todo eso se maneja a través de la dirección de acceso a medicamentos de alto costo, que es una dependencia del Ministerio de Salud Pública. En el caso de Promescal, nuestros roles son únicamente la compra y pago a proveedores para los medicamentos de alto costo. Bien, perfecto. Esas comunidades que todavía no cuentan o que las tienen muy alejadas, las farmacias del pueblo ya se tienen... Sí, tenemos identificadas, estamos trabajando en ellas, también tenemos previsto conversaciones con el CHUBEN para identificar esas comunidades más vulnerables, siempre estamos trabajando con el Servicio Nacional de Salud, que nos identifica dónde están las UNAP o dónde están los nuevos hospitales públicos que a su vez también necesitan una nueva farmacia del pueblo. Y entonces estamos trabajando en esa dirección, claro, contamos con recursos, digamos, con una planificación presupuestaria limitada y tenemos que ajustarnos a esa realidad presupuestaria que tenemos en la institución, pero conforme a esa realidad hemos ido avanzando. Ya esperamos entregar esas 100 nuevas farmacias, 85 más las 15 que estamos a punto de término y seguir avanzando y seguir avanzando porque nuestra meta es que donde quiera que exista una unidad de atención primaria, una UNAP en la República Dominicana y no tenga una farmacia del pueblo, pues que tenga su farmacia del pueblo. Para que los que residen en esos territorios, que por lo regular son territorios rurales, además de recibir la atención, de recibir el diagnóstico, la receta en esa unidad de atención primaria, pues puedan tener también acceso a su medicamento a un precio totalmente accesible para cualquier bolsillo, que son los precios que nosotros tenemos en la red de farmacias del pueblo. El presidente ganar la gestión y usted quedarse dentro de la posición. Hablamos de planes a corto plazo, pero ¿cuáles serían esos planes a largo plazo que usted entiende que tendrían que trabajarse dentro de las instituciones? Mira, habría que continuar con lo mismo que estamos haciendo, expansión de la red de farmacias del pueblo, fortalecimiento institucional, garantizar la transparencia y mejorar siempre el abastecimiento de los hospitales públicos, que son tareas permanentes que debemos desarrollar, pero digamos que es un escenario eventual. Nosotros lo que estamos enfocados ahora es en culminar esta gestión con éxito, seguir con la misma intensidad, con la misma energía, con la misma emoción como cuando llegamos el primer día, aquel 17 de agosto del año 2020, trabajar también con esa misma energía, intensidad y alegría para que el presidente Luis Abinader gane las elecciones en mayo del año próximo y ya el presidente sabrá cuáles planes tendrá conmigo y con nuestro equipo de trabajo a partir del segundo periodo de gobierno. Sin embargo, nosotros estamos enfocados en esta gestión, en el tiempo que estamos viviendo y en la responsabilidad que tenemos en el presente. No estamos, digamos que pensando, porque sabemos que los cargos públicos son por un tiempo determinados, son transitorios, son pasajeros, siempre son así. Lo importante es que mientras nosotros estamos desempeñando la fusión, estamos dando al máximo toda nuestra voluntad, todo nuestro corazón para que las cosas se hagan bien y para que el pueblo dominicano se beneficie de esta gestión, que es al final de cuentas la razón fundamental por la cual yo hago la política. No se trata de ocupar una posición ni de pensar, digamos, en jerarquía, sino más bien en servirle al país desde el ámbito que sea, desde una posición pública, desde la política, desde incluso, desde cualquier ámbito, desde donde decide el presidente Luis Abinader, somos un soldado de él, ahí estaremos siempre dando el frente y entregando lo mejor de mí, lo mejor de cada uno de nosotros para que las cosas se hagan bien. Bien, perfecto. Un placer tenerla por acá. Bueno, yo usted la tiene ubicada a su cámara si desea enviar un mensaje a la gente de su gestión hasta mayo. Sí, bueno, mayo son las elecciones. Este primer gobierno concluye el 16 de agosto del año 2024. Pero sabemos que el presidente Luis Abinader y todas las encuestas así lo revelan. Acaba de salir la encuesta Galo, que dice que el presidente Luis Abinader está superando el 55% en todos los escenarios. Nosotros manejamos números de 57 a 62% en una primera vuelta y vamos a trabajar para eso. En nuestra responsabilidad política daremos también toda nuestra energía para que el presidente supere el 60% en la primera vuelta de las elecciones del año próximo. Pero el mensaje es que estamos trabajando desde Promescal de manera decidida para que las cosas siempre se hagan bien, para que las cosas sigan mejorando. Siempre hay oportunidades de mejora, lo sabemos. Siempre hay obstáculos que tenemos que superar, que tenemos que vencer. Pero hacemos siempre el mayor esfuerzo para que las cosas salgan bien, para entregar en medicamentos esos recursos que el gobierno pone en nuestras manos, para que se hagan procesos con transparencia, siempre cumpliendo con la ley y siempre en capacidad de rendir cuenta de cada una de nuestras acciones. Y que estamos comprometidos con el cambio. El cambio es traducir en servicios, en beneficios para la población, el dinero que se maneja a partir de la responsabilidad que han puesto sobre nuestros hombres. Ese es el cambio en el que nosotros creemos. Ese es el cambio que ha propuesto el presidente Luis Abinader, que el dinero público vaya a mejorar la calidad de la vida del pueblo dominicano. En eso creo y en eso trabajo todos los días. Y el director, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta mañana. Lo hicimos levantar temprano, pero valió la pena. Como todos los días. Ja, 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 ja. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. De verdad, señor Adolfo Pérez, que estuvo acompañándonos el día de hoy en AN7 Conversa, director de PROMESECAL.